En cierto país se registró el número de accidentes de tránsito en las primeras ocho semanas del año 2018 y los resultados fueron los siguientes, inciso A, calcule e interpreta el rango. Como sabemos el rango lo determinamos con la siguiente fórmula y el dato mayor en este caso corresponde a 42, dato menor 20, luego sustituimos en la fórmula 42 menos 20 y esto es igual a 22, la interpretación es la siguiente, al tomar cualesquiera dos semanas la diferencia del número de accidentes no será mayor a 22, inciso B, calcule e interpreta la varianza esta está dada por la siguiente fórmula, así que para aplicar esta fórmula es necesario obtener las sumatorias la sumatoria de los X es la suma de todos estos datos cuando sumamos todos esos datos tenemos un valor de 251 ahora sumamos los cuadrados, entonces 20 al cuadrado, 435 al cuadrado, 1225 y esto lo hacemos con cada uno de los datos sumamos los cuadrados de los datos y esto nos da 8315 y ahora con esta información podemos aplicar la fórmula así la varianza nos da 62.84 y la podemos interpretar de la siguiente forma la varianza es un tipo de promedio de los cuadrados de las desviaciones o variaciones o dispersiones de los datos respecto a la media y es muy importante tener presente que la varianza no tiene las mismas unidades de los datos sino que sus unidades son las unidades de los datos pero al cuadrado calcule e interprete la desviación estándar la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y el resultado es 7.93 la interpretación de la desviación estándar viene siendo como un tipo de promedio siempre que trata de o que cuantifica la desviación de los datos respecto a su media solo que a diferencia de la varianza la desviación estándar tiene las mismas unidades que los datos podemos aceptar la siguiente interpretación la que tenemos en pantalla que los datos de los accidentes de tránsito se desvían respecto a su media en 7.93 accidentes inciso D calcule e interprete el coeficiente de variación usamos la fórmula es muy importante aquí para obtener el coeficiente de variación calcular la media de los datos recuerden que la media es la suma de todos los datos entre el número de ellos al hacer el cociente el coeficiente de variación nos da 25.27% y cuando lo interpretamos decimos la dispersión de los datos representa el 25.27% de la media que la intercambia y concedencia de los datos le ha hecho el problema la intercambia y el segundo Gracias por ver el video.